Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calma, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la llegas, con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dieran a los hombres, por cual manos todas ellas fueron creadas. Desde luego entendería, que sin ti no existiría, lo más bello que del mundo puedan ver. No ves el agua fluir, con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca. Y la sombra de un árbol, la cual te regala descanso, pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si quieres, pues vete a contar las estrellas que alumbran lo negro del inmenso cielo. Y si no puedes, confiesa que Dios es real o es un cuento. Eres muy grande y no se puede negar. Dios te bendiga. Y miraba así el bosquecito que tengo allí, pequeño montecito. Que sentí en mi corazón que se ha levantado. Y cierto es, se levantó una ola del mismísimo infierno. Confundiendo esta justa causa de protesta. En contra, ¿verdad? De este crimen, que fue algo totalmente injusto. Y se ha levantado el enemigo. Se coló, como yo les decía, ¿verdad? En el video anterior, que entre los zapitos bonitos que hay por ahí, pues también hay serpientes. Y se ha colado el enemigo para destrucción. Y mi iglesia, mi amada iglesia, mis amados hermanos, mis queridos amigos que ven estos videos, no son muchos. Porque en mi página, pues, no hay tantísima gente, así como otras personas que tienen muchísimos seguidores. Yo no tengo muchos. Y no son muchas las personas que comparten mis videos. Son poquitos. Pero entre esas poquitas personas, ese poquito remanente, yo les pido que clamemos al Señor. ¿Por qué? Porque esto ya se está pasando y esto se pasó de límites. Anoche compartí otro video donde un ancianito lo empujaron, la misma policía lo empujaron y cayó hacia el pavimento. Y se ve cuando se dio en la nuca y se ve la sangre. Mi hermano, es algo que yo no sé si usted no tiene sensibilidad, yo tengo sensibilidad. Se veía la sangre de este ancianito y se ve en la mano cuando se le cayó algo, no sé si fue el celular. Cuando es obvio que ya el ancianito, mire, o pasó a mejor vida o no sé qué pasó. Pero esto está pasando a nuestro alrededor. Esto lo estamos viendo por las redes sociales. Esto, yo no sé si usted no se conmueve, pero yo me conmuevo. Yo soy como que un poquito frágil para estas cosas y es lo que uno está viendo. Y tampoco nos podemos hacer de oído soldo, no podemos cerrar nuestra vista, no. Tenemos que estar atentos a todo lo que está pasando a nuestro alrededor porque tenemos que, como iglesia, tenemos que clamar. No nos podemos meter en una burbuja y decir, no, esto hay que esconderlo, esto no se puede ver, esto es muy sensible, esto, uy, Dios mío, ¿qué está pasando? No, tenemos que confrontar esto. Eso es triste lo que nos está sucediendo, es triste lo que está pasando a nuestro alrededor, pero tenemos un Dios de poder, tenemos un Dios poderoso y altamente misericordioso. Que si nosotros, la iglesia, nos unimos en oración y le pedimos a papito Dios, Señor, que sabemos que tu palabra se está cumpliendo, reconocemos, estamos conscientes que tu palabra se tiene que cumplir al pie de la letra. O sea, no, no, no estamos obviando eso, no, no vayas a malinterpretar, no, no estamos obviando eso. Sabemos que la palabra del Señor se está cumpliendo, sabemos que nuestra redención está a la puerta, pero también sabemos que hay misericordia de Dios en medio del juicio. Sabemos que hay misericordia. Si nos vamos a la palabra, sabemos que cuando Dios envió juicio a Sodoma y Gomorra, sacó al justo, sacó a los de allí, a su familia, lo agarró y lo sacó. Hay justos en medio de todo esto, hay gente inocente que está pagando y nosotros como iglesia nos tenemos que unir, aclamar para que el Señor tenga misericordia. Gente que está perdiendo lo poquito que le ha costado posiblemente todos sus ahorros y están siendo vandalizados y sus cositas y usted los ve llorando. Hermano, o sea, es triste lo que está pasando. Yo sé que él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Yo sé que él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Y al oír el brávido del mar que me dice cantando, que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Creación que está siendo lastimada, creación que el enemigo está destruyendo, nos estamos lastimando unos a los otros. Usted ve esta gente con furia, lastimando, dándose batazos, dándose puños, gente que está supuesto a protegernos, ancianitos siendo lastimados, niños siendo lastimados. Mi gente, tenemos que abrir nuestra vista espiritual, tenemos que pedir al Señor que nos lave los ojos con colirio, para nosotros poder discernir quién es nuestro verdadero enemigo. Aún esa gente que están lastimándose unos a otros, tenemos que clamar por ellos, porque nuestro verdadero enemigo es el adversario, se llama Satanás. Sí, ese diablo aqueroso, el Señor lo reprenda. Ese es el verdadero enemigo que está moviendo esas masas, que está moviendo a esa gente para traer destrucción, traer daño y traer muerte. Gente, yo les decía en mis videos anteriores, que como el Señor conoce mi corazón y Él sabe que a mí me gustan los animales, y yo quería ir para ese montecito a buscar zapitos, Él me mostró y me decía, sí mi sielva, conozco tu corazón, sé que te gustan los zapitos, busca el video, está bien interesante, pero junto con los zapitos hay serpientes. Entonces, dándome a demostrar, porque como les decía, o sea, ya yo no puedo ir a la iglesia, me tengo que guardar, ¿por qué? Porque por tu marca paso, y tengo que cuidarme, ¿por qué? Pues por el asunto de que me tengo que cuidar, porque este cuerpo que usted ve aquí es templo del Espíritu Santo, y responsable yo si me muevo, pues fuera de un tiempo, y ya usted sabe a lo que me refiero, porque gente, gente, hay que cuidarse, ayer vi la noticia, una niñita murió cerca de mí aquí en Duran, yo estoy en Wimbledon, y en Duran, Carrera del Norte, acaba de fallecer una niña, o sea, es lamentable, esto hay que cogerlo en serio, todavía el virus está, si lo mandó China, si lo mandó Japón, quien lo haya enviado, todavía hay peligro de contagio, o sea, yo tengo que cuidarme, porque este cuerpito que usted ve aquí es templo del Espíritu Santo, o sea, yo no puedo salir todavía a congregarme, me tengo que cuidar, o sea, el Señor me trae la palabra de la manera que Él sabe que yo voy a captarla, y me decía el Señor, como conozco tu corazón, sé que vas a ir a buscar un sapito, allí en el montecito, pues mira bien el agua, o sea, junto con los sapitos hay serpiente, dándome a entender, el Señor lo que me quería decir es, que junto con la multitud, no solamente hay gente, gente buena que se quiere manifestar, ¿para qué? para traer cambios, cambios buenos, una buena reforma, unos buenos cambios, que hacen falta, porque ya basta de abuso, ya basta, usted sabe a lo que me refiero, sino que en medio de esa multitud también hay serpientes, enviadas, mismas sacadas del mismísimo infierno, para tratar de dañar la creación de Dios, por eso yo le pido a iglesia, que abra los ojos espirituales, y no ataque por las redes sociales haciendo comentarios indeseables, para seguir confundiendo, sino que use la sabiduría que Dios le ha dado, para que usted pueda aportar positivamente, y que la gente se vaya en oración a Dios, para que Dios le dé sabiduría al pueblo, y podamos seguir clamando, y poder atacar esto en oración, y atacar las fuerzas del mar, con las almas espirituales que Dios ha depositado en nuestras manos, que es el ayuno, la oración, para poder atacar el problema de raíz, porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra esa gente que están cogiendo bate en mano, porque aún esa gente están siendo manipuladas por las fuerzas del mar, que es nuestro verdadero enemigo, es contra ese que nosotros tenemos que batallar, en oración. No ves el agua fluir, con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca. Mire mi hermano, ve el agua fluir, vea las cosas que Dios le está dando para su bendición, usted la ve, pero el que no le sirve al Señor no la ve, por eso es que el Señor lo tiene a usted ahí, para que usted fluya por ellos. Ellos están ciegos espiritualmente, pero usted tiene la bendición de Dios, usted tiene la unción de Dios, usted tiene la provisión de Dios, es usted la luz en medio de las tinieblas, es usted la sal de la tierra, es con usted que Dios cuenta, es usted las manos de Dios aquí en la tierra, es usted los pies de Dios aquí en la tierra, es usted la vista de Dios aquí en la tierra, es usted el recurso que tiene el Señor aquí en la tierra, y en este momento de caos, de caos aquí en la tierra, es usted el canal de bendición que Dios tiene para utilizar para que haya paz en la tierra, no ama a nadie, es a usted, déjese usar por Dios, no tiene que ir a la iglesia a coger un micrófono, no tiene que tener videos virales para que usted sea un canal de bendición en las manos del Señor, simplemente visualice que, se lo voy a hacer simple, que en medio de los sapitos, hay culebras, que se están manifestando, culebras, es el enemigo, como en el, si mi hermano, como en el Edén, quien estaba detrás de la culebra, el mismísimo diablo, no era la culebra, no era la serpiente, la serpiente, la creó el Señor, era parte de los animalitos que habían allí en el Edén, quien estaba detrás de la serpiente, era Satanás, o sea, hello, abra bien su oído espiritual, quien está detrás, de esa gente, no los mire con odios, no se salga detrás de su teléfono, quisiera coger a esa gente, y tragármelos vivos, no mi hermano, piense con la mente de Dios, mírelos, con el corazón de Dios, mire esa gente, como Dios los está mirando, porque Dios los está mirando con amor, como lo mira usted, le dije en uno de los videos, acuérdese de donde Dios los sacó, acuérdese que en otro tiempo, nosotros éramos igual, no posiblemente cogiendo bates y centellas, pero en otro tiempo, nosotros éramos igual de malitos, en otro tiempo, nosotros no queríamos perdonar, en otro tiempo, nosotros éramos, hacíamos maldades, en otro tiempo, nosotros éramos perversos, en otro tiempo, nosotros, qué cosas no hacíamos, que hacíamos llorar a Dios, en esta mañana, yo he escuchado un himno, que no me atrevo ni tocarlo, porque no me sé ni la nota que es, que decía, espere, déjeme mojar la garganta, déjeme, espere ese momento, porque yo me estaba preparando para una cita, y sentí en mi corazón, pasar por aquí, yo tengo dos lugares, de adoración intensa, que es, este piano, y ahora hay que descubrir, que es el montecito, de allá quisiera estar todo el día, pero, es peligroso, de noche no puedo ir, porque ustedes saben, de noche, pero, me encanta el allí, y yo escuché, esta alabanza, que decía así, yo vi en visión hermosa, llorar, a mi maestro, y si la tocaba, no sé ni en qué nota, y no quiero hacer aquí, es ridículo, y le pregunté, a mi Cristo, ¿por qué lloraba él? me dijo, es que mi pueblo, es tan desobediente, y no sigue en la palabra, que le he puesto, a sus pies, y el coro dice, esa alabanza, y yo la escuchaba, de mis tías, y yo crecí, escuchando esa alabanza, y el coro dice, no hagamos más, llora la Dios, su llanto me entristece, y me aflige el corazón, no hagamos más, llora la Dios, su llanto, su llanto me entristece, y me aflige el corazón, al ver llorar a Cristo, y presenta las quejas, que tenía aquel hombre, que tanto amaba a él, un nudo en mi garganta, ahogaba, mis sollozos, y mi Cristo, me dijo, mi sierva, sé tu fiel, óigame mi gente, óigame mi gente, seamos fiel al Señor, no le cuestionemos, a nuestro Cristo, no lo hagamos llorar, acaso usted no cree, que el Señor llora, acaso usted no cree, que el Señor llora, cuando ve videos, como el que yo subí, que ese pobre viejo, ese pobre anciano, le han dado un empujón, y lo han tirado, y su nuca ha caído, y la sangre le brotaba, acaso usted no cree, que el Señor llora, sí, pero quien es el culpable, no es el policía, que lo empujó, es el diablo, él es el verdadero culpable, mi gente, hay que aprender a orar, mi gente, hay que aprender a orar, no ore pidiendo rayos de centella, en contra del policía, que empujó, por ejemplo, le estoy trayendo un ejemplo, no ore pidiendo, que le caiga, una bola de fuego del cielo, a esta gente, que están haciendo cositas malas, ore para que se retiren, las fuerzas del mal, y que se vayan, de donde mismo salieron, en el nombre de Jesús, esta es la oración, que debemos de hacer, porque la oración, tiene poder, mi gente, la oración tiene poder, yo he visto a Dios orando, yo he visto a Dios orando, cuando uno ora, Dios se mueve, es orando, no hagamos más llorar a Dios, decir esa alabanza, no hagamos más llorar a Dios, perdónenme, perdónenme, ¿verdad? Yo soy así, de espontánea, ay, disculpen, mi hermano, este video ha salido con, yo te sabes, saturado, pero yo soy así, y yo les amo, si los vientos, te obedecen, si la mar, por ti se calma, porque hay hombres, que dicen, que tú no vives, si la tierra, tú la riegas, con la lluvia, de los cielos, porque hay hombres, que dudan, tanto de ti, es mi anhelo, que las flores, tan bellas que son, también me encantan, le dijeran, a los hombres, por cual manos, todas ellas, fueron creadas, desde luego, entendería, que sin ti, no existiría, lo más bello, que del mundo, puedan ver, escucha como dice esto, no ves, no ves, el agua, fluir, con la cual, tú sosiegas, la sed, que aprisiona, tu boca, y la sombra, de un árbol, la cual, te regala, descanso, pues entonces, porque te preguntas, si hay un creador, si quieres, te invito, te invito, a contar, las estrellas, que alumbran, lo negro, del inmenso cielo, y si no puedes, no se es real, no es un cuento, y él es muy grande, él no se puede negar, y yo sé, que él vive, pues lo veo en la risa, estoy como que no puedo grabar, y creo que voy a tener que dejar este video hasta aquí, hay dolor en mi corazón, y no porque me duela, porque, por el marcapazo, ni nada por el estilo, sino por las cosas que están pasando, así que yo le invito a que oremos, vamos a hacer una oración, vamos a hablar con papito Dios, Señor y Padre eterno, aquí con mi sencilla de espíritu, porque tú me conoces, más que todo el mundo, y yo te quiero presentar Señor, toda esta situación que está pasando, a todos los viejitos, o sea, todas las personas que, que están pasando por esta situación, y yo te pido, tanto por lo bueno, por lo malo, por lo blanco, por lo negro, por todos los colores, porque tú empezó por un asunto de colores, y ahora está por mucho más allá, yo no soy una persona, que ahora escoja mucho la elocuencia, porque tú me conoces, porque tú sabes Señor, que aún muchas cosas, se me olvidaron, y se salieron de este archivo, después que me dio esa cosa, en la cabeza, porque tú sabes Señor, que aún estos videos, los hago con sencilla de corazón, pero tú sabes cuánto me duelen, las cosas que están pasando, yo quisiera, que esta gente, que también de estos videos, entendieran, que entendieran de alguna manera, que la lucha que tenemos, no es contra nosotros mismos, que entendieran Señor amado, que la lucha que nosotros tenemos, no es contra el ser humano, porque tú diste Señor, tu sangre, tú le dijiste Señor, y lo dejaste escrito ahí, para que lo viéramos, y lo leyéramos, y lo prediquemos Señor, y lo dejaste para que lo viéramos, y tú dijiste, si tú dijiste perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen, Padre, para que nosotros entendamos, que esto que está pasando Señor, la culpa la tiene el diablo, al entender a mi gente de Facebook Señor, porque ellos tienen Señor influencia, ellos comparten videos Señor, y quien ve los videos Señor, quedan influenciados, para bien o para mal, al entender Señor amado, esta gente que comparte los videos, que el verdadero culpable Señor, es el diablo, no la gente Señor amado, porque esa gente Señor, tú le amas, y cada vida que es condenada, cada vida que muere Señor, y no te ha recibido como salvador, madrecita Señor, a una condenación eterna, Señor amado, ay yo no sé cuántas personas, van a ver este video, Padre, ahora mismo suenan las sirenas, aquí, aquí no paran de sonar las sirenas, tanto disturbio Señor, tanta cosa Señor amado, yo te ruego en el nombre de Jesús, que el que vea este video, de alguna manera u otra Señor, tú le abres al corazón, y que puedas sacar un tiempito, y que haga una oracióncita, aunque sea pequeña, porque tú dices, es tu palabra, es tu palabra, que tú lo dices, clama a mí, yo te responderé, tú lo dijiste, en Jeremia 33.3, y yo clamo Señor, a favor Señor, de estas vidas Señor, que están siendo perturbadas, en esta hora, y yo le ordeno, en el nombre poderoso de Jesucristo, esas potestades, de que se han levantado, del infierno, que retrocedan, en el nombre poderoso de Jesús, yo me uno a este pueblo, que está clamando conmigo, porque alguien, tiene que estar clamando conmigo Señor, porque no creo, que sea en vano, que yo esté aquí sentada, frente a este piano, yo no creo, que sea en vano, que yo esté aquí Señor, yo creo, que alguien, tiene que estar escuchando, este video Padre, y yo me uno Señor, tiene que haber alguien Señor, tú dices que si dos o más, se ponen de acuerdo, cualquier cosa, que te pidamos en tu nombre, tú lo harás, y yo reprendo, en el nombre de Jesús, esas potestades, de las tinieblas, que se han levantado, del mismísimo infierno, para hacer daño, a tu creación, a tus hijos Señor, y a la propiedad, de tus hijos, yo los acto, en el nombre de Jesús, pues tú dices, en tu palabra, que lo que atásemos, aquí en la tierra, será atado, en los cielos, y los envío, a lugares secos, y áridos, donde no tienen oportunidad, de dañar, a tu creación, Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que a veces, me faltará, Padre, pero con poco aliento, con poca fuerza, lo que me salga Señor, yo lo ordeno, en el nombre de Jesús, que retrocedan, que retrocedan, que no le hagan daño, a tu creación, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, yo te pido Señor, que cientos, que cientos, de guerreros, se levanten, que tomen Señor, la autoridad, que tú le has dado, para guerrear, la autoridad, que tú le has dado Señor, para pelear, en tu nombre, y que pueda, mi Dios amado, hacerle guerra, al enemigo vencido, en tu nombre Padre, para que esto, se si desista, y que no maten, Señor, más cierto, que no maten, más cierto Señor, Padre, en el nombre, poderoso de Jesús, yo te ruego Señor, yo te ruego Señor, yo te ruego, en el nombre, de tu hijo amado, sí señores, en el nombre, de Jesús, que yo te hago, esta oración, en esta hora, mira Señor, que pocas veces, son las que yo, te pido cositas, mira Señor, que siempre, yo te canto, las vasas, pero son muy pocas, veces, las que yo te pido, pero esta hora, te pido Señor, que tu envíe, los escuadrones Señor, esos escuadrones, tu eres, el Dios de Israel, tu eres, el Dios, de los escuadrones, de Israel, que tu no has perdido, una batalla, a ese Dios, que estamos unidos, clamando en oración, ese Dios guerrero Señor, a ese Dios guerrero, que no has perdido, una batalla, Padre, que envíe millares, de ángeles Señor, y que se metan, en medio Señor, de estas protestas, en todos los estados, Señor amado, y que saquen, espadas, espadas, y que guerren, con los verdaderos, enemigos Señor, con esos, con esos ángeles caídos, mi Dios amado, que se han levantado, Señor, desde el infierno, Padre mío, enviáganle guerreros, Señor, con espadas, desenvainadas, en este momento, Señor amado, a cada estado, de los Estados Unidos, Padre eterno, hacerle guerra, a cada demonio, a cada principado, Padre mío, Padre, que en nombre de Jesús, porque gente tuya, está siendo lastimada, gente tuya, está sufriendo, Padre mío, Señor, vuelvo y te repito, yo no soy mujer, de pedirte, yo soy mujer, de darte gracia, porque mucho tengo, que agradecerte, es muy poco, lo que te pido, porque es mucho, lo que me has dado, pero en esta hora, te estoy pidiendo, Señor, un batallón, de ángeles guerreros, como lo que yo he visto, Señor, ganar mis batallas, enviálo, Señor, a cada estado, de los Estados Unidos, con espadas, de sema y nada, Padre, para la gloria, y la orla de tu nombre, y gracias, por los guerreros, que se han unido, a esta oración, señor, que yo te he hecho, gracias, yo sé que tú vives, ese va a ser, señor, el tema de este video, y te doy gracias, recibe, señor, toda la gloria, y toda la orla, gracias, señor, te pido, que vayas conmigo, esa cita, que tú tomas el control, y siga dando sabiduría, a los médicos, en el nombre de Jesús, señor, te doy gracias, por lo que ya has hecho, porque ya yo puedo ver, señor, en mi espíritu, señor, ya yo puedo ver, al igual que me mostraste, los sapitos, y las serpientes, gracias, señor, gracias, gracias, te doy por cada hermano, señor, que se ha unido, a esta simple oración, gracias, te doy, señor, gracias, gracias, te doy, señor, porque eres bueno, gracias, señor, porque eres bueno, en el nombre de Jesús, gracias, te doy, mi Cristo amado, gracias, 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 pero mi gente, gracias, por lo que se unieron conmigo, a esta oración, les amo, en el amor de Cristo, verdaderamente, ya no tengo palabras, ya me siento mejor, tenía que sacar para afuera, esto que tenía en mi corazón, desde esta mañana, no podía terminar de prepararme, tenía que dejar las cosas a mitad, y tenía que coger este piano, y tenía que, tenía que hacer esto, porque si no, no me podía ir para esa cita, con esto en mi corazón, así que, así que, gracias,